Esta mujer con una voz excepcional, un carisma inigualable y una figura de reina de belleza, fue y sigue siendo una de las artistas más admiradas en Colombia y en el exterior. Al ritmo de su voz son varias las generaciones que han aprendido a amar y a gozar la música colombiana. Antes y después de ser la primera voz de la orquesta de Lucho Bermúdez, todos los triunfos eran suyos. Dios la premió con tres cosas en la vida, su voz, su hija y su segundo esposo. Ellos han sido el motor que la mantiene en la cima del éxito. Bueno, hoy, como vieron ustedes, nuestra invitada es una de las cantantes más queridas y el más éxito de música. Una mujer que con su voz ha llevado la alegría y el folclor y nuestra música, no solamente de costa a costa en nuestro país, sino también en nuestra vida. Esta noche, la cantante, la mujer, la madre. Bienvenida a Matilde, un día. Gracias, Matilde, estoy muy contenta de estar contigo porque te conocí y tengo un jovencito también. Hoy ya veo ya más mujer, más... ¿Viste abuela? Abuela, Matilde, ¿cómo le parece? Además, déjeme devolverle a Ceguquilocos y decirle que este cuerpo es espectacular. Esas fotografías que pudieron apreciar los televidentes. ¿Qué cuerpo, Matilde, te hacía otra con tu voz? Bueno, yo creo que como en esa época no tenía carro, caminaba más y bailaba mucho, la orquesta. Y desde muy niña siempre me encaramento los palos y me llamo por todas las calles, corriendo. Esos cuerpos como esas mujeres italianas, exaculares. Y así, como Safiya Lauren, con un gran busto, una cinturita, una vispa y una buscadera. ¿Qué puedo estar? Así es, como una guitarra. Bueno, Matilde, vamos a empezar la entrevista. Le voy a dar un cafetito delicioso. Si quiere que te hagas un café. Con el sabor más cómodo. Usted nace en Icononjo, Tolima. ¿Sí? De padres palimenses, en unos gatos, cuatro hermanos, tres mujeres y un hombre. Y esas noches deliciosas de Tartulia, en los pueblos, se cantaba ya con su hermana Cecilia. No, Elvira. ¿Elvira? Mi hermana Elvira. Sí, teníamos como una especie de conjunto, pero de simples, bandolas, guitarras. ¿Y familiar? Sí, familiar. Siempre estábamos ensayando, no ensayando, cantando. Y afuera, en la calle, nos sentábamos todos. En tierra caliente, que sale uno ahí a la mente. Porque además no había luz, y por las cinco de la tarde ya teníamos que haber comido y todo eso. Y se acostaban siempre listos, claro, con las costumbres. Pero entre las cinco y siete de la noche estábamos cantando, ahí en la puerta. Bueno, estudia también en su pueblo, Acula. ¿Y por qué vienes a Bogotá? Porque allá hay un hacendado, Don Maxaya. Un hacendado de Bogotá. Ahí tenía una cinta allá y él no podía cantar. Y me decía mi papá, mira, ¿por qué no lleva a esa música a Bogotá? Aquí usted ya hay en mi corazón. Bueno, eso era del año 40. ¿Ya le dio su...? Entonces mi papá dijo, bueno, lo hallámoslo con tiempo, a ver qué pasa. Y bueno, teníamos familia acá. Usted se instalaron, claro. Matilde, ¿Usted por qué decía que era mexicana para cantar? ¿No apoyaban a los cantantes colombianos? No, nunca les han apoyado, ni ahora tampoco. Bueno, también, en esa época, también así, porque una mujer cantando, no sé, que tal vez estaba mal, que fuera como se llama, ¿no? Ah, sí. Sí, esa era era la... Sí, sí, sí. Sí, sí. Yo decía que era mexicana, pero después me descubrieron porque me cantaban muy cortos. Claro, claro. Sí. ¿Cómo conoce usted al maestro Lucho Vermildo? Yo estaba trabajando en la obra de la Vistos, y Lucho llegó a los cótanos de la Daniela Jiménez, que eran caballeros muy bonitos, con la orquesta del camino. Y también trabajaba en la Vistos, y ahí lo conocí, ¿no? ¿Fue un flechazo, sí, a primera vez? No, 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 no. ¿Le tomó su tiempito a conquistarla, o sí? Sí, porque a mí no me gustaba, porque decía, esta mujer tiene que estar en mí. Ah, sí. Y ahí me lo contaron, y a mí me dio mucha rara. Con mucha seguridad, vea. ¿Y lo logró? Y entonces, Lucho, como ya le contaba a mucha gente de este concurso, a ver cómo cantaría mejor un corte, pero es que yo no lo gané, porque, como yo cantaba las rumbas de Maestro Lucho, ya creo que sea la forma más fácil en la misma. Bueno, ya se casa con él, y realmente son los primeros diez años de estar viajando continuamente por la orquesta, ¿no? Para nada, fue un éxito impresionante, esa orquesta de Lucho. Sí, pero, ¿sabes? Con la orquesta en el país, porque fuera, no. Fuera, me tocaba a mí, a la orquesta, cómo era el ritmo, las marasas, todo eso, porque era un ritmo muy desconocido, ahora sí ya lo sabe todo el mundo. Yo viajé la primera vez a Buenos Aires, que ahí es donde empezó el medio de aquí. Ahí empezamos a grabar, porque aquí no había donde grabar. ¿Sabían? Sí, entonces, a la orquesta en el país, grabamos la mayoría de los temas, y nos empezaron a ser famosos, y nos llevamos en el país, ¿no? A los diez años de casados, más o menos, nació su vida, y su vida, y su hija Gloria María, ¿cierto? La no se llevaba la virgen, porque yo se la pedía a todas las vírgenes del Cármen, de Arantáfi, de Lourdes, de la Caridad del Cobre. Y la niña, nació el día de la Caridad del Cobre, que era el día de... que nos fue la luz. Además, que fue su amiga Celia Cruz, quien le apresenta a usted donde la Virgen, ¿no? Que es un cuento muy lindo. Sí, es un cuento muy lindo. Matilde, yo le invito a ver esta nota con la periodia. Así que va. Gloria María y Matilde definitivamente mantienen una relación madre-hija ideal A ver Gloria María, ¿cómo es esa relación? ¿Cómo es que usted cuando habla de su mamá se le iluminan los ojos y dice yo tengo que estar al lado de ella siempre? Bueno, realmente cuando ella me contó que ella no podía tener hijos porque ella duró 10 años para tener un hijo y yo nací el 8 de septiembre que tenía la Virgen entonces yo entendí por qué ella me cuidaba tanto desde el principio y yo para ella pues también era como un tesoro pero esto más que todo viene de tradición pienso que la célula familiar, el calor de hogar, el respeto hacia los padres es algo muy importante y desafortunadamente ahora pues es todo al revés y pienso que para mí la madre es algo muy importante mi vida es, es amiga, es todo Ahí está la niña de tus ojos Matilde, ¿cuántos años de feliz matrimonio con Lucia? ¿Y por qué se separó? porque yo le pedí mucho a Dios una vez que nací Gloria María empezó a tener esa responsabilidad ante Dios y ante la gente yo quería como que Gloria no estuviera dentro del ambiente artístico no sé por qué, no me provocaba eso yo no sé, me entró como un temor a Dios yo le pedí a él que me arreglara mi vida de alguna manera pero porque como Lucia era casado entonces tampoco le pedía que se muriera la señora pero entonces él allá hizo todas las cosas para que me entraba con Alberto qué lindo y conozco a Alberto ya llevan 33 años de un feliz matrimonio además de un matrimonio del cual la gente no da 5 centavos uno desea preparar el hijo del expresidente, la cantante es muy dura y eso no da 5 centavos ¿cómo se llama la casa? pues no sé si es el que está no, tal vez por eso me duro a los muchachos porque yo no me esclavizo de nada vivo en el fondo de Alberto y de María hay de 15 perros 15 perros y que son los 15 hijos ¿y? tu casa debe ser una finca completa no, no es tan grande sino que tenemos el conjunto de residencial en el fondo del jardín y nos hemos enseñado a que todos entran a la casa todos están dedicados es que belleza pero todos al tiempo no que no se duermen 4 dentro de la casa 4 en 4 no como los 100 a un dálmata no, no bueno Matilde yo la invito a que le damos esta nota que nos tiene que llevaré Elsa y Matilde llevan más de 30 años como amigas así que si hay alguien que la conozca bien es Elsa a ver Elsa, cuéntanos usted cómo ve a Matilde pues muy distinto a cómo se ve ella a sí misma ¿cómo es ella? mira, ella es una persona supremamente positiva a través de todos estos años he vivido con ella problemas de ella difíciles y los sabe afrontar con una fuerza interior tan increíble que realmente eso es envidiable tiene mucha mucho espíritu de avanzada ¿sí? que ella no se deja milanar por grave que sean los problemas ella siempre es positiva y dice de esto salgo y eso es admirable porque nunca le ve nada malo a nada por difícil que sea la situación que esté atravesando siempre dice de esto salgo y salgo bien es un positivismo impresionante Martilde ¿qué canción recuerda a ti con más los canto? con más por linda de todas esas lentes que te ha sorprendido bueno para mí todas son lindas y además las canto siempre igual porque la siente entonces todas son lindas claro que la de Gloria María es muy linda porque porque él recuerde que no podía tener hijos que cuando nació fui tan feliz eso es la que más me gusta no le llega al alma ¿cuántos temas grabó en total? ¿tiene la cuenta de los que no trabajan? no no ¿no? desgraciadamente Gloria María sí tiene un cuenta todo eso ella toda la cuenta pero yo no nunca ella le lleva el récord de todo pero no Martilde ¿hay una me gusta cuando hace una historia especial de esas tiras que hacían cuando la orquesta es un viaje de la gente cuando la reciben pero que no le ha no la cambiaban por nadie esas tiendas se han quitado en San Fernando ¿qué recuerda más de aquí? me gustaba mucho que las señoras por ahí venir a ver y a estar conmigo en el piso llevaban los ninitos en esos canacitos y tenían un cuarto especial en el San Fernando donde dejaban los niños con la minera muchos de ellos estaban dándole de mamar a los niños y salían corriendo entre pieza y pieza a ir a mirar a los niños y volvían no eso fue importantísimo además los niños yo creo que en la orquesta y por eso es que ahora todavía tengo esa esa ahora es impresionante eso lo vamos a ver en un ratito del programa porque Matilde en eso tiene tanto éxito como hace 30 años por lo menos yo le voy a preguntar esto Matilde a una persona que sabe mucho de discos es un disquero muy reconocido en este país se llama Alberto Suárez yo quiero preguntar a Alberto ¿por qué Alberto usted que conoce tanto de música sabe tanto de discos ¿cuál es el fenómeno que ha hecho que Matilde siga vigente y continúa vigente en este momento después de tantos años? Bueno Matilde es una gran artista no solamente de talla nacional sino internacional yo creo que su dedicación el amor por su profesión y también por la humanidad le ha dado derecho para sobrevivir y estar en este medio tan difícil como es el arte y sobre todo de cantar ella se ha cuidado muchísimo es una mujer de mucha escuela de mucha experiencia que podría decir que es la única artista colombiana que mantiene siempre ese liderazgo durante tanto tiempo hay que vivir los momentos como ella los vive para saber exactamente que es una gran artista nacional Matilde hay un adapto muy conocido que dice que todo tiempo pasado fue mejor usted está de acuerdo con eso o no? no no a mi siempre me ha gustado lo moderno si? si también cuando mi marido me lleva a esas caserías donde no hay baños ni nada yo le digo yo eso no voy donde sea lo moderno los hoteles más lujosos toda la comunidad que se resalve al campo claro aquí así sobre todo aquí también sinósicos alberto su marido que opina en ese momento me están contratando tanto y estoy trabajando tanto no sabes como me admiro tanto como cantante no no se puede yo ni le pido permiso no no es el nombre de cantar yo la si yo me pidiera permiso a mi para ir a caserías no lo queremos lo queremos no realmente lo de Matilde es un fenómeno que se da la pena destacar y yo tuve la oportunidad de saber uno de los conciertos que se ha ilustrado y es impresionante la gente no la gente mayor que canto la gente joven que se sabe todos los temas y justamente le vamos a preguntar Matilde a la directora del teatro Pati a María Isabel Saber como es en la cantante como ha visto ella sus conciertos y lo del centro de Castilla y todo que es una maravilla María Isabel por favor bueno definitivamente Matilde es lo que podríamos llamar a nivel empresarial artístico es un fenómeno de masa es una cosa muy particular obviamente con toda su trayectoria con toda su vida dedicada al santo y con lo ídolo que es entre la gente podría ser una cosa explicable pero realmente me impresiona que no solamente van a los conciertos de Matilde de Díaz gente digamos de una generación de 40 en adelante va mucha gente joven y toda la gente joven que sabe las canciones que hicieron grandísima a Matilde Díaz yo creo que es un fenómeno impresionante aquí en el país es una de las pocas personas que ha llenado el teatro que es bastante complicado porque es un teatro de 1200 localidades y los tres conciertos que hemos hecho han sido maravillosos y exitosos aquí Matilde ¿a qué atribuye usted? fíjese que lo dice Marisa él como directora de teatro lo dice yo como siempre espectadora pero ¿cuál es ese fenómeno? mira yo creo que es que a mí la gente me quiere mucho entender y mucha gente se casó se separó se envidó y yo les traigo recuerdos así me lo entiendo ¿no? además porque las canciones que entonces las canto igual que como ella la ha sido porque yo he oído por ejemplo a Marisa Bambini cantando los monedos que ella grabó yo no sé por qué le voy a cambiar la música ni nada yo creo que es así y especialmente quiero agradecerle a la gente el cariño que me tiene porque me lo demuestra en el cielo en la palabra Matilde entonces no saco la voz de acá digamos aunque no ensaya aunque no proteque a mí siempre me sale y entre más canto mejor o sea es un don de Dios definitivamente es un don de Dios mire Matilde hay un fenómeno que todos los cantantes la mayoría sufren de este fenómeno el excelente cantante no es el mejor de los mejores en el que se opera el fenómeno perfecto el excelente cantante y como vendedora es un fenómeno está vendiendo muchísimo en este momento si si hago todos la producción con suena cristo y ahorita ya están grabando las fiestas para un nuevo fin y estos dago que me volví a apoyar son los que más me van a apoyar en realidad y yo siempre tenía una fe en mí y ahorita estos dago me van a buscar otra vez Matilde de todas maneras es una vida apasionante lo apasionante es que hay un señor que te llama José Cortávez José Cortávez se extiende un libro de su vida y yo le quiero preguntar a él don José cuénteme una cosita que tiene Matilde Díaz aparte de su vida artística que le lleve ya escrito 100 hojas de un libro que va a salir próximamente pues aparte de la faceta musical pues aunque eso es sumamente difícil encontrar algo que no esté ligado a ella la faceta musical sus viajes la forma como pudo o ha podido comportarse como esposa como madre como ha podido entrar en sus últimos en estos años presentes en el campo de la música religiosa en ese campo también ella ha sido bastante acertada de ella se conocen pues algunos casetes con cantos netamente religiosos cantos al señor canto a dios canto a la virgen etc me decía el día del día es importante si usted canta la virgen va a grabar ahora si usted va a dedicar a ese que no ya lo grabamos si estaba grabando bueno yo quiero decirte que yo empecé en la iglesia yo empecé cantando y yo empecé cantando en mi tierra y así ya retoma ¿sabes? pues Gloria María empezó primero y entonces ella que estaba conmigo también no va porque me acompaño estoy malísima entonces yo bueno yo como le había oído las canciones entonces ya me las sabía y fui y cuando acabó la misa se llamó una señora y dice ay yo canto con esa señora se canta mejor sola no sea bonita esa señora está de cantar y entonces me dice ay no no diga eso que es que ella es mi mamá y ella es martín entonces la señora se quiso morir no sabía como arreglarla pero es que entonces no le gustó a ella no le gustó es que Gloria canta mucho y Gloria canta muy lindo las dos canta muy lindo entonces ella estaba acostumbrada a virar el goriza claro a lo mejor Gloria estaba cantando río porque estaba ronca claro y me quedó la fruta Matilde usted ha recibido apoyo como como artista nacional hablábamos al comienzo que a los artistas no se les apoya pero a los artistas sí se les apoyan no todo lo que hemos hecho ha sido por cuenta nuestra de salir a los países nunca ha tenido un auspicio del gobierno nunca nada nada absolutamente ahorita por ejemplo que a siempre nos está apoyando un poco en el sindaco pero de resto nada ni siquiera usted tiene una vida económica estable en este momento adiós gracias si no la tuviera usted me diría del campo después yo no sé si por ser la esposa de Alberto o porque estoy cantando igual hoy ahorita me están pagando un poquito mejor sí sí y sí es mejor pero es que hay que darse el lujo pero también usted en Matilde Díaz tiene que cobrar como Macín de Díaz sí pero no crea la gente la gente se prefiere dos 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 dos